Hola chiquillas, chiquillos de Santa Cruz, ¿cómo están? Quiero informarles oficialmente que las actividades de fiestas pateras se van a realizar en su totalidad. Como estábamos acostumbrados anteriormente a realizarlas, ¿cierto? A través de las redes sociales vamos a estar informando las programaciones de estas, en los lugares que se van a realizar, pero hacer un llamado a la población a que se puedan organizar para participar en las actividades de los colegios, las organizaciones comunitarias, que tienen que ver con los desfiles, ¿cierto? Así que esperamos que este 18 de septiembre sea un 18 especial de reencuentro, ¿cierto? También manteniendo normas sanitarias, hasta el minuto lo exige la norma así, pero dejando en alto la identidad de nuestra comuna, que es la comuna más guasa de Chile, hacerle honor a eso y pasarlo un lindo 18 en torno a la familia y a nuestras tradiciones. Tu Santa Cruz te informa.